¡Aquí está! ¡Ahí Palomita! ¡Jolí! ¡Joláne! 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 ¡Nos vamos a Huacrachucos! ¡Joláne! ¡Risa Ramírez, monjadíño! ¡Joláne! 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 ¡Arriba! ¡Joláne! ¡Arriba! ¡La pala, la pala, la pala que suene! ¡Jolí Morales! ¡Joláne! ¡Ay Palomita, paloma! ¡Paloma blanca en el campo! ¡Ahí! ¡Cómo dice! ¡Cómo nomás te dejaré! ¡Cómo nomás yo olvidaré! ¡Jolí! ¡Jolí! ¡Vale ahí! ¡Recuerda pues que hemos sido! ¡Paloma de un solo unido! ¡Así es! ¡Senta tu cuenta, bonito! ¡La vida que nos pasará! ¡Joláne! ¡Joláne! ¡Arriba la pala! ¡Ay! ¡Por la... ¡Por la pipa, compadre! ¡Por la pipa! ¡Ay, Palomita, Palomita! ¡Sí, Palomar! ¡Ya no se acuerdan de Jolí! ¡Allá! ¡Ya no se acuerdan de hoy de su dueño! ¡Vamos! ¡Joláne! ¡Joláne! ¡Arriba! ¡Joláne! 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 ¡La familia Palacios! ¡Eti Palacios! ¡Vamos! ¡Viste Ramírez! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Ay, Palomita! ¡Paloma! 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 ¡Y la mano es la familia! ¡Al lado! ¡Como nomás te dejaré! ¡Como nomás yo olvidaré! ¡Jolí! ¡Dale! ¡Dale! Recuerda pues que no sigo Paloma de un solo niño ¡Uuuh! ¡Otrita va! Se da tu cuenta bonita La vida que no lo pasa ¡Chavara! ¡Eh! ¡Vamos, compadres! ¿Cómo dice? ¡Wow! Buena canción, Omos, gracias Ajá Gracias ¿Cómo se va a cagar el grupo, palito? Con frejo deportivo Que la siga amando, que la siga amando Que la siga amando A ver que esté a mi lado Y la manda ¡Arriba! Y los brazos ¡Arriba! Y la mano ¡Arriba! Que la siga amando ¡Vamos! ¡Y ahora! ¡Canta Johnny Morales! Que la siga, que la siga amando ¡Toma la vida que la siga amando ¡Adiós! ¡Toma! Yo pensé ¡Movirme en tu brazo! Y nada me abandonaste ¡Puerto más que amando! Y nada me abandonaste ¡Puerto más que amando! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Arriba a las palmas! ¡En Guadalas! ¡Tengo mi chiquilla! ¡En Tainá! ¡Tengo miedo ahorita! ¡Los pies! ¡Canta! ¡Porque de ti a ti a las dos no perdí! ¡Canta no soy pano de mi gran pierdo! ¡Canta no soy pano de mi gran pierdo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Benny Ferrer! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias a ti, hermano! ¡Con Periño, gracias! ¡Complejo Deportivo! ¡Octavio! ¡Toma! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y una palma hacia arriba! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dontor Richard Ramírez! ¡Ah! ¡Deja la sentía! ¡Ah! ¡Ya viene Javiercito Valores! ¡Ya viene Javier! ¿Cuánto tiempo he vivido en las cantinas tomando licor? ¡Gatamos, gatamos, gatamos! ¿Cuánto tiempo he vivido en las cantinas tomando cerveza? ¡Así es! Nada que sacando, nada que logrando Solo he conseguido alejarme de ti ¡Oye, Julián Bernabé! Nada que sacando, nada que logrando Solo he conseguido alejarme de ti ¡Vamos a Chimpú, Andrajes! ¡Con cariño! ¡Julian Bernabé! ¡Andrajes! ¡Este, Julián! ¡Julian Bernabé, ya no se acuerdan los pobres! ¡Los chelitas! ¡Oye, Julián! ¡Vamos a Andrajes, Julián Bernabé! ¡Señora, Eddy, Palacio! ¡No te reparto Palacio Baramay! ¡Vamos a Andrajes, Julián Bernabé! ¡Sinceramente te digo que por tu cariño yo ando tomando! ¡Así es! ¡Dos cervezas, dos cervezas! ¡Sinceramente te digo que por tu cariño yo ando tomando! ¡Amigo! 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 ¡Arriba la cerveza! ¡Vamos a Andrajes, Julián Bernabé! ¡Vamos a Andrajes, Julián Bernabé! ¡Vamos a Andrajes, Julián Bernabé! ¡Más bien! ¡Mirosa! ¡Muestra chupo! ¡Montecita, montecita, 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 montecita! ¡Vamos, Junior Morales! ¡Oche, oche! ¡Mirapalas arriba, los brazos! ¿Cómo se baila, compadre? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¡Ay, ay, ay! ¡Esa! ¡La pistola de la pipa! ¡Pum, que toma, que toma, que toma, que toma! ¡Dale! ¡Por la pipa, vamos, vamos! ¡Baila! ¡Montecita, montecita, 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 mont ¡Epa! ¡Mira, palmas arriba! ¡Uh! ¡Oiga! 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 ¡Ey! ¡No vamos a guaral! ¡Esa bajita guaral, guaral! ¡No vamos a estar! ¡Ah! ¡Ay, ay, gordito! ¡Ya no, gracias! ¡No vamos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Ajá! ¡Eva, guanchito! ¡Guelpita! ¡Así, así, así, así! ¡No, mi Morales! ¡Ese está bueno, doctor! ¡No vamos a guarachupo! ¡Ajá! Guacrachupo Una vueltasita, otra vueltasita ¡Cállate que sale! ¡Gracias amigos y hermanos de Rima, gracias! ¡Ya nos vamos, un querido! ¡Gracias! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Muchísimas gracias! ¡Lo vamos, lo vamos, lo vamos! ¡Gracias Richard Ramírez! ¡Gracias Yami! ¡Lo vamos, papá! ¡Gracias Benis, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Y una rengosida! ¡Gracias! ¡Gracias amigo Guaralino! ¡Guaral! ¡Guaral! ¡Cosa seria! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Muchísimas gracias! ¡Señora, señoras y señores, gracias! ¡Hueva! ¡Sí, sí, sí! ¡Es una buena música, señoras y señores!